Entre música y bailes, cientos de personas de distintos sectores de la sociedad, incluyendo estudiantes, artistas y profesionales de la cultura, se reunieron el pasado miércoles 17 de mayo a las afueras del Teatro Nacional, para manifestarse en contra del recorte de 4.000 millones de colones al presupuesto del año 2024 del Ministerio de Cultura y Juventud. Según los manifestantes, de concretarse esta medida se estarían afectando programas y proyectos y debilitando aún más al sector cultural. A esta preocupación se sumaron las personas galardonadas en los Premios Nacionales de Cultura 2022, premiación que se realizó en el Teatro Nacional al momento de las manifestaciones. Las personas ganadoras de los Premios Nacionales hicimos un comunicado que lo lanzamos esta tarde pidiendo explicación, pidiendo reflexión sobre estos recortes. Los recortes de cultura no son nuevos que sistemáticamente se vienen aplicando año con año y gobierno con gobierno. Este gobierno simplemente sigue esa línea de recortes a la cultura. El impacto es en estos momentos inmedible, afecta la operación de las principales instituciones, afecta los concursos, las becas talleras, afecta en realidad todo lo que los artistas escénicos independientes gestionan a través de los concursos del gobierno. Es mentira lo que están diciendo desde la presidencia y desde el ministerio. El recorte es monumental y dejaría al ministerio sin capacidad de funcionar. Hoy estamos aquí porque somos miles las personas que creemos que el arte y la cultura son fundamentales para un país, porque sin arte y sin cultura no hay historia, no hay educación, no hay política, no hay premios nacionales. Además, las y los asistentes expresaron su malestar con el actuar de la ministra de Cultura, Nayuri Beguadamud Rosales, tras el despido de tres jefaturas de órganos abscritos al ministerio y la desconexión percibida por el sector. Esperamos que tanto la ministra como la viceministra y todo el ministerio no solamente den explicaciones de los despidos del recorte, sino que comiencen realmente a gestionar por la cultura nacional. Agradecemos a todas las personas, estudiantes de las universidades públicas de las carreras de artes, a los colectivos independientes, a las personas que viven y trabajan del arte y la cultura, a pesar que ha sido el sector más olvidado durante los últimos años y que se ha visto en la precarización después de la pandemia. Y vamos a demostrarle a este gobierno que la cultura no es un gasto, que es una inversión, la más importante que puede hacer cualquier país. Según la ministra Guadamuz, la distribución del presupuesto permitirá brindar un monto mayor a lo ejecutado el año anterior y sostiene su posición de que no existirá afectación al funcionamiento de la institución.